Hasta el 7 de octubre la Colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez se encontrará de fiesta por la celebración de la Virgen del Rosario, Santa Patrona de la Parroquia, que comparte con San Martín de Porres. Para dar a conocer sus festividades, se llevó a cabo el recorrido de anuncio en donde gran parte de esta comunidad católica acompañó el carro alegórico donde se transportó la imagen y el cual recorrió las calles de esta colonia ubicada al suroriente de la capital chiapaneja. La cúspide de estas celebraciones tendrá lugar el día 6 de octubre con la tradicional coronación de la imagen a las 7 de la noche y el 7 de octubre habrán diversas actividades en su honor y por la noche será su última coronación. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Alerta Chiapas